Muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de perdido en un mar de pesadillas perdido en un mar de biches ella 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 a la que travesco con la pistola la travesa ella tu revisa todo el lado revisa todo el lado voy a ver no te puedes botar los candelabros no quiero gastar balas intentandolo no tengo 15 balas bueno tenia 16 que chucha me pasó con una bala tengo 9 es que yo gasto mas balas caminar voy a usar cerradura si voy tu la voy a abrir ahhh es un sector pleno mas con noción con noción leer documento me muere defensor me muere defensor venza la chucha no quiero leer por ultimo pasan las paginas y que la gente lo lea que lo lea en slow motion porque la cosa es muy rapida en pausa dice examinar venderé esto tiene windows 98 puta me equivoqué botan este ordenador pide 3 contraseñas tenemos 2 2 pero yo soy hacker las puedo hackear sii hacker sii hacker con cual se debe ver puerto weon vamos guacki por no sabia hacer po y hasta tocar piano y tu ni eso po es una arte tocar piano nada dejame los otros 2 puta nos hubiesemos quedado una y una po una es fragmento y una es incendiaria cuidado zorra mira ah este de una jaula parece ya ahi esta hay que pararle ya vi que la fallaba ahi uuu la fallaba que se me al daba por zorra toma ven cotito mira gracias gracias papel hay que ir a la tiene una mancha de sangre vamos aca vamos esta frenada desde dentro cuidado aqui es hora que tiene papel lo siento algo cachaste donde estaba la chimene ahi debemos seguir ah si por la unica parte de fuego afirmacion espete que estoy viendo a través de la ranjilla no viene nada cierto no entramos como hombre macho y virile hay muerto weon hay muerto dale no hay nadie hay nadie ah ya tu vigila yo te voy a buscarla no hay no hay 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 corra conche de tu madre jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja vamos al lugar vamos a mansión quemar quemo el papel ahhh chucha se me quemaron las tres contresiñas bueno esta cagado corre cerra a donde corremos? anda tu primero tu veis si viene la huea dale no no hay niña dale 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 ya 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 por las contresiñas tu po humbrela windows 98 no tu con cuesta y por el contraseña así que el arte de la voz mejor pese que yo dejó ubica quita fuerte también de estado conche tomar el tema hoy que la chula Dispara el coso, dispara el coso, dispara el coso ¿Te salvaba a mí, huevón? ¿Y qué tengo que hacer? Usted, ahí, la puerta del otro lado ¿Se acuerda esa que estaba con cerrada? Sí Ahí le rompí el candado Mira la palanca, culiao, coche, tu madre, apurate ¡Dale! Mira, sale ¡Dale! Vení a buscarme, vení a buscarme, no quiero salir ¡Aaah! ¡Corre, corre! ¡Corre mucho, corre! Yo lo extraigo Venga la manivela Estoy agarrando la manivela ¡Corre, huevón! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, huevón! ¡Aca lo matamos! Yo lo mate, eh ¿Qué creo? No, no sé ¿Cómo está? ¿Y realmente estáis corriendo? Oh, ahí viene Pero peleemos allá, porque aquí este pasillo es muy chico Nos vamos a acercar allá un palo de los jetes ¡Vamos! ¡Vamos! Un video de unas granadas Unas grenades ¡Vienes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, chao! ¡Chao! Mi patada, mi patada ¡No, no! ¡No puede! ¡No puede! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Manejo! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Para el otro lado, coche, tú! ¡Ah! ¡Ya corramos! ¡Corre, corre, corre! ¡Operación! ¡Operación huida! ¡Operación huida! ¡Corre, huevón! ¡Corre, huevón! Nos estamos excavando como big perras Solo estamos... Estamos corriendo nomás Estamos ejercitándonos ¡Cómale, dispárale, dispárale! ¡La plata es mía! ¡La plata es mía! ¡Llululululu! ¡No, mía! ¡Mira el ojo! ¡Estaba convulsionando! ¡Ay ahora tenemos! ¡La manivela!! ¿Pa' qué, eh! El agua de... El agua del que decía manivela cuadrada pero tiene pinta de manivela redonda la huea ¡Super buena, eh! Uy nueva cuadrada 살 premier la has insertado, oh cotito insertala no apareció en nada acá ahí hay uno, ahí hay uno, mira, allá 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 arriba tuyo, arriba tuyo arriba de la palanca no tenía banda de pistola siga nomás, siga ahora va a ir con el pura escopeta no tenis balas de pistola de nada nada, tengo 5 cada uno tengamos algo para salir vamos tengo 5 balas de pistola y 3 de magnum yo tengo como 15 de escopeta en total ya la has recargada y todo bien, te dedica la aguacada espere, espere, espere contabilicemos 4 de pistola 3 de magnum yo tengo en total 15 balas hasta las que tengo acá si hay que dispararle algo de esas cositas, esas medallas le disparo yo con la pistola ya señor este usted debe llevar tu tiempo acá si uuuh no se ha bañado ah una agua de esmeralda tienen balas para ti voy a abrir esto? no el rey está dentro de la celda ahí arriba en las murallas que puede que estén dentro una medalla esa no es nada esa, esta esa es bien obvia a ver si está para morir en paz ay pasa el weon pasa el weon viene para acá toma ahí tenes balas toma te las doy ya 23 balas pasa el weon el weon del ancla hay otro mas? si uuuh mira que hay granadas este no le hay jugador busca? este no le hay jugador busca? si pero se me ha olvidado creo que lo jugué fácil en nivel primerizo profesional no mas zorra zorrita uuuh te voy a abusar a buen rato animal no podemos cocinar unos guarenes aquí al asado ya que estamos terminando el disiduo fritito aquí hay uno ya subamos los dos juntos me da miedo de que aparezca un culiao aquí si aparece aquí ahí viene BUENA MEN ahí viene ahí viene deja salvar a la persona acá viene un par detrás par detrás espérate parale 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 ahora me doy la vuelta amigo me rapee me cheto madre parale 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 me sigue el culiao eh bajé la escalera vamos a acelerar envolvente vamos a meternos por allí que molfote no no venga cao culiao que parabo aquí estamos en el primer peso en la primera planta ahora voy subiendo yo y yo cuando se queda atrás ahí estáis vos arriba pero mira está abajo el culiao de hecho ahí está ahí va a subir gánate gánate por allá gánate por allá gánate por allá aquí estoy yo aquí me voy a ver en serio chao puta me arreparo me... zombies culiao si conceso malo mierda hay que traparlo aquí me gandie me gandie me gandie ven espérate que yo voy para atrás no anda tú ah ah ven ven 93 acuérdate acuérdate concentrated oh corre acuérdate corre ahí vete atrás tu me aguanta el piscinado contigo pasa del lado mío es que no te sigue sí c**ta si de la vuelta ¿Ya? ¿Lo podéis ver de aquí? ¿Lo podéis ver de aquí? No, hermano. Puta, decidete a quién seguir. ¿Está indecisa? Ahí viene. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Puta. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Este como que fue más papaya. Es el otro. Sí, que aquí tenéis más jugando a romper. Me quedan dos. Me quedan dos balas. Me quedan también dos. Pero tenéis balas de la otra, weapo. Una. No importa, esos mil puntos son más importantes. Me queda una y tres. Una y tres. De dos y cero. Estamos cagados. No van a romper el hoyo. Ah, me está arreglando el pelo. A ti a mí no. Uy, palita, aquí tenéis bala. Baja culiao. Ahí está. Veintiuna. Ahí hay algo que brilla. Disparale tú. Ahí, ¿me chai? Este cual se va a levantar. Me va a toquear el entero, mira. No, no, no se puede. Mira, tú para saber si se va a levantar o no, tenéis que untarlo. Si el punto se llega a una parte fija. Pero sí, sí, solamente una rayita nueva. Es que no está viva. Es que no está viva. ¿Me puedes prestar la Magnum un poco? Me entra. Ah, conchín, muere. Eh, después me la vas a ir. Después de ello estoy tocar nada. Me da la vuelta, por aquí mismo. No. Sigue. Si. Amigo. Yo tanqueo, yo tanqueo. Disparale, disparale. Disparale. Puta. La bala. Ya. Que el ojo rojo. O el ojo rojo. Ya no tengo bala. Yo tanqueo. Que me siga a mí. Ayuda, ayuda. 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 Por lo menos parece aguacito. Que me siga. Que me siga. Que me siga. Que me siga. Que me pelota. Pelota, una. Una. Una bala, una bala. Cuchío. Corro. La Magnum. Lo tengo. Cuchío. Que las dos balas de... Corro. Puta, me hacía esto cierto hueón. Corre. Vos tenis culita. Y si corremos. Corramos. Espere, espere, espere. Espere. Oléate nomás. Corre. Vamos. Ahora corramos. Espere. Lo pueden matar, lo pueden matar por cuchío. La chucha y voy a correr. A ver si encuentro bala en el camino. Ya. Definitivamente. Corre. Tengo punto de control. Por la chucha. Hay otro. Cagamos. Hay dos por si acaso. Voy a correr nomás, hueón. Ay, con mucha suma eres. ¿Dónde estáis, hueón? Puta, te necesito a vos. Concha suma. ¿Dónde estáis? Tu vista, hueá de... Gíralo, hueá. Gíralo, gíralo. No. ¡Amúrele, amúrele! Amúrele, amúrele, amúrele. Apriétale a LX. No viene, no viene. ¡Amúrele! ¡Está llave! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Aaaah! Por aquí, a por aquí. ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Baja, baja o como sea! Por aquí. su madre suelo corre .. Aquí salta, aquí salta, aquí salta ahi sea su culeado falta,a abre la puerta tu, abre la puerta tengo hospitals oh 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 深ep ya ves , ves que tienes que usar la pistola ves que tienes que usar usala 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 Vienen por mi, vienen por mi, vienen por mi, corre, corre, corre ¿Pueden los dos? Si, están los dos, están los dos, están los dos Envolvente, envolvente, envvolvente, corre, corre por tu vida, no gastes en bala, no gastes en bala, no gastes en bala ¿Abrir la puerta? Ábrele, 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 ábrele Estoy bajando, me estoy yendo a la chucha sin ti Punto de control ¿Vení o no venís? Voy ¿Quieres usar tú las balas? No, gracias ¿No? Uy, parril Justicia, culiá Para terminar matando, ahí tenés bala Vienen, 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 bueno Necesitamos una hueá ¿Dónde vienen? Ahí vienen, con su madre, hijo de puta ¿Cuál es el que tiene el ojo rojo? Anda a callar El que no, el que no usó Clarimir Eh, ya vamos a buscarlo Parece que, parece que el de atrás El que no, el que no tiene, que tiene el ojo rojo Sí, el de, el de más atrás, ahora que va primero El que no, dos puta, subieron los dos Y ahorramos bala Ahí, mató uno Mataste una Sí Ya, corre, corre Voy a subir, está guay, desde acá arriba le disparo Ya No te necesito subir Hazme patita No, después, 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 después Date la vuelta Espérate, espérate, espérate Espérale, espérale, espérale Te dan 10 balas todas cagonas contra unos monos que necesitan como 40 Devuélvete, devuélvete ¿Me devuelvo? Sí, nada, voy a ir por el lado Te tira, güey Borre, borre, corre Me mentí, te pensé que este se estaba dando la vuelta A mi patita acá abajo, rápido, rápido A mi patita, parita, parita Yo voy a dar vuelta aquí Saca la hueá, rápido Saca la hueá, rápido Te necesito, te necesito Ya, distráelo y yo pongo la hueá Espérate, espérate, espérate Vengo, 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 toca Sí, 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 vengo La reja está abierta Mátalo, 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 mátalo Tengo bala Vito tú, yo voy a abrir la puerta Espérate, espérate, espérate Deja disparate No, matis balas, vamos Vamos Sobrevivir con 10 balas conchetumán, bravo No Serirle hueones No Ya, vamos a dejar esta partida hasta aquí Por segunda parte Espero que les haya gustado Se despide Colder del Seba Adiós gente, chao Nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao 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 Gracias por ver el video.